...seprano se debe liberar. A dos días del terremoto, los balances de cómo se llevó esta emergencia son diversos. Las evacuaciones en el sur del país por riesgo de tsunami han sido calificadas por algunos expertos como absurdas, considerando la improbabilidad de riesgo. Dicen que no es llegar y hacer una evacuación, que hay estrés, que hay angustia, que también son peligrosos, que hay otros elementos que se podrían evitar, siendo más cautelosos en estas circunstancias. Otra vez, la región de Valparaíso era alertada por un eventual peligro de tsunami en sus costas. El nuevo sismo 7.6 grados, que efectuó al norte del país este miércoles, hizo poner en órbita el protocolo de seguridad con una salvedad. Escuche bien. Está bien. Hay que nadar. Hay que nadar. Hay que nadar. Sí, hay que nadar. Claramente no era la mejor recomendación si la temida ola se disponía a aparecer. Ojalá que todas estas circunstancias y estos diálogos que eventualmente pueden generar esta confusión, podamos irlo corrigiendo. Yo creo que hay muchas cosas que quedaron de manifiesto y que hay que corregir en los procesos de evacuación. Broma, confusión, eso no lo sabremos. Carabineros prefirió no comentar esta situación. Lo cierto es que nada pasó y temen que tanta alarma de tsunami se transforme en el cuento de Pedrito y el Lobo, sin contar con algunos inescrupulosos que dijeron presente. Los señores conductores no se tienen con los precios de los pasajeros. Cuando hay una emergencia, se puede llegar gratis y tienen que ir trasero. Que no se tienen con los precios de los pasajeros. Estuvo buena. Esa estuvo buena, decía un vecino. Aplausos, ahora sí se llevó Carabineros con esta recomendación. Pese a la lejanía del epicentro del terremoto de este martes, toda la costa central y sur del país también fue evacuada, ante el riesgo de un maremoto. ¿Era realmente necesario? Creo que el haber generado una alerta tsunami en todo el litoral del país es una exageración. Evacuar en forma preventiva es una medida racional y consistente con proteger a la población. He ahí la polémica. Es cierto que más vale prevenir que lamentar, pero algunos expertos consideran que ante el terremoto del martes, sencillamente era imposible que existiera riesgo de tsunami en Puerto Montt o Punta Arenas. Hasta la gente lo encontró algo exagerado. Era necesario hacerlo, pero igual en Magallena estaba un poquito alejado y era como un poquito imposible que hubiera tsunami o se saliera una gran hora acá. Es muy simple definir cuáles son las zonas en que amerita una alerta tsunami y cuáles son aquellas que no lo amerita. Que llegue a Puerto Montt una onda tsunami proveniente del norte es un absurdo, es irreal. Que llegue una onda tsunami proveniente del norte del país a Punta Arenas es también irreal. Es que, agregan los expertos, no se trata de llegar y ordenar una evacuación. Hay riesgos físicos importantes y además psicológicos. Pueden entrar a tener ataques de pánico o de ansiedad recurrente, o pueden ponerse hipervigilantes. No debiera nadie generar una evacuación pensando solamente en, a lo mejor quizás, tal vez podría ocurrir un tsunami, pero prefiero hacer esto para que no haya cosas que me equivoque. O sea, esa persona no está cuidando a la gente, se está cuidando a sí mismo. Lo anterior, dice el experto, pues existen herramientas claras para identificar si realmente puede o no haber un tsunami en ciertos lugares. Algo no del todo compartido. La disponibilidad tecnológica que tiene Chile al respecto para medir el fenómeno, para controlar el fenómeno una vez que ocurre, es reducida. Aunque la gente, más allá de la evidencia científica, prefiere asegurarse. ¿Está bien que se evacúe estando tan lejos del sismo? Sí, porque nunca se sabe. No es parte, está bien, es para seguridad. Vamos nuevamente al tospicio. Regresamos junto a Iván Núñez. Iván.